Cuentan que Angélica Rivera golpeó a Enrique Peña Nieto con un florero. El presidente de la República apareció ante las cámaras con una sutura en la sien derecha. ¿Casualidad? La versión oficial dice que Enrique Peña Nieto se golpeó la cabeza con una puerta, y por eso, apareció este jueves con una lesión en la sien derecha. Sin embargo la versión extraoficial dice que Angélica Rivera lo golpeó con un florero después de una discusión. El presidente de la República estuvo en boca de todos por la notoria herida, pero él aclaró que tuvo este accidente el pasado lunes por la noche. La versión extraoficial sudeste sustenta por las supuestas declaraciones del maquillista Alfonso Weitzman, quien aseguró que Peña Nieto y Rivera fueron a la playa el fin de semana para hablar sobre su próximo, divorcio cuando se acabe el sexenio. Según cuenta que la charla entre el mandatario y la, actriz, supuestamente en privado, subió de tono y después de que ya no encontraron más, palabras, ella hizo gala de su experiencia en las telenovelas y le lanzó un florero a Peña Nieto a la cabeza. Según esta información, los otros maquillistas estaban afuera de la habitación y sin querer queriendo escucharon la discusión. El presidente pidió a todos que se fueran del lugar, y al hacerlo, se dieron cuenta que había cristales rotos en el piso de la habitación. Gracias por seguirnos. Si te gustó el vídeo no olvides regalarnos un like suscríbete a nuestro a nuestro canal.